Hablando de traidores, mira lo que dijo Abascal ayer. Dice Abascal, Sánchez pasará la historia de los felones como Godoy, Fernando VII, Sabino Arana y Pusdemont. Felicidades por el señor Abascal porque se ha leído mi libro de los grandes traidores a España. Ha enumerado a todos los que salen. Señor Dalmón, es que esto, lógicamente, es una traición que es histórica. Pero hay una cosa importante, porque ante esta traición, ante esta destrucción, mañana mismo, como decía el señor Fran Simó, mañana la princesa jura la constitución. ¿Cómo puede estar el rey ahí en esa jura de la constitución? Cuando Sánchez da su número 3 a reunirse con Pusdemont, ahora hace un rato, con una foto donde salía una urna del 1 de octubre, directamente le estaba boicoteando el acto. Porque, claro, es, digamos, el futuro de España contra antifuturo, que es Sánchez, ¿no? Desde luego, yo si fuera el rey, y esto que voy a decir que costa es una opinión personal mío, le mandaba a la Guardia Civil a detener al traidor del presidente en funciones del gobierno. Repito, mandaba a la Guardia Civil a detener inmediatamente al presidente en funciones del gobierno. Sé que el rey no lo puede hacer, lo sé. Sí, pero te lo merece Sánchez por traidor. Pero el problema es que lo que vamos a ver mañana no deja de ser otra puesta en escena para que los traidores acaben precisamente con lo que vamos a ver mañana. Y seamos republicanos o monárquicos, o seamos de derechas o de izquierdas, lo que está en juego es la nación. Y mañana es un día para creer en la nación. Quizá la monarquía en este momento represente la unidad, la soberanía y, por supuesto, la territorialidad. Pero lo que tenemos enfrente representa lo contrario. Representa la ruptura. Representa la absorción por parte de la violencia de lo que es España. Y representa la corrupción. Y contra eso tenemos que luchar. Y tenemos que hacer un frente común. Y este frente común es para acabar con los traidores. Pues amigos, para hablar de este tema tenemos a uno de los protagonistas de ayer de la manifestación que dio ese discurso que ustedes han visto antes y que es uno de los miembros de esta casa, uno de los presentadores del programa Con España Vueltas. Don Luis del Pino, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal está usted, don Jesús Ángel? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar felicitarle por ese discurso, por ese mensaje y sobre todo por rebautizar a Sánchez con ese segundo apellido. Bueno, es que Sánchez se está comportando como un traidor a la nación. Estamos viendo cómo da paso tras paso para satisfacer las demandas separatistas y todos sabemos que los separatistas pues no se conforman simplemente con que Sánchez se haga la foto con Bildu o que se reúna con Puigdemont en Bruselas. Están pidiendo amnistía y están pidiendo autodeterminación y están amenazando con que lo van a volver a hacer. Pedro Sánchez parece estar dispuesto a concederlo todo y evidentemente ante eso hay que ir a la movilización permanente. La manifestación de ayer en Colón fue un extraordinario éxito con en torno a 120.000 personas allí congregadas y lo que tiene de bueno esa manifestación es primero demostrar que la gente pues está en estos momentos lo suficientemente indignada y alarmada como para lanzarse a la calle a pesar de la escasísima cobertura mediática que tuvo en los días previos la manifestación y lo segundo ha servido de pistoletazo de salida para lo que ya va a ser un estado de movilización permanente el próximo día 18 de noviembre habrá una cita nueva en Madrid en la Plaza de Cibeles el 12 de noviembre domingo habrá cita en Barcelona convocada por Cataluña Suma y bueno pues vamos a tener que salir a las calles todo lo que haga falta hasta parar este golpe porque evidentemente no vamos a consentir que Sánchez destroce la nación, la libertad, la constitución y el estado de derecho. Don Luis del Pino, usted como todos los españoles vio como aplaudía todo eso del Comité Federal de Pedro Sánchez a una indominia como lo que es la amnistía ¿Usted cree que los militantes del Partido Socialista están más cerca de Bildu y de Puigdemont que de los partidos constitucionalistas como es el Partido Popular y Vos? Bueno yo creo que el partido, los militantes del Partido Socialista o al menos sus cargos en estos momentos de lo que están cerca es del dinero, del dinero que cobran en los cargos que ocupan del dinero que cobran en las asociaciones subvencionadas en las que participen y del dinero que cobran en los organismos públicos en los que hayan sido nombrados eso es la desgracia del Partido Socialista El Partido Socialista ha dejado de ser un elemento ideológico para ser una mera maquinaria de poder y de depredación del presupuesto que para seguir pudiendo depredar el presupuesto está dispuesto a hacer lo que sea Por supuesto estoy generalizando dentro del Partido Socialista hay militantes honestos y dignos y de hecho pues alguno ha anunciado ya su baja del partido a raíz de lo que está pasando con la amnistía Yo desearía que hubiera más militantes socialistas honestos y dignos que se dieran de baja lo que no sé es si estoy confundiendo deseos con realidades a fecha de hoy el Partido Socialista está como una piña detrás de un Pedro Sánchez dispuesto a destrozar la Constitución y ante eso pues tenemos que poner todos pie en pared y a movilizarnos todo lo que haga falta hasta detenerle porque desde luego no le vamos a consentir que destroce lo que tenemos en este país que tenemos en este país Gracias.